¡Mira, mira cómo se mueve el motor de este coche! ¡Vaya mierda de máscara que llevo! Llevo lo de los tiros del Death Run. ¿En serio? ¡No soy calabacín! ¡No eres de Halloween! Bien, vamos. Vale, pues tengo aquí mi super... Fringestranger. ¿Ah? ¿Y vosotros qué vais a utilizar? El Fringestranger. No sé, me buscaré un poco la vida. Ah, no tienes el Fringestranger. No, no tengo Fringestranger. ¡Tengo el Roosevelt personalizado! ¡El Roosevelt, que es caquita! Madre mía, el Rubenillo va con el coche del Yayo y yo con el coche del Muy Yayo. O el coche de los mafiosos auténticos. Estos no son mafiosos, estos de zombies. ¡Zombies! ¡Madre mía, cómo corre el Roosevelt, por favor! ¡Flipa, qué mala salida ha hecho Soko! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Me está violando, por favor, Flo, frena! ¡Madre mía, hasta luego, eh! ¡Madre mía, Rubén, Rubén, no me pillas, eh! ¡Gracias por eso! ¡Pobre Rubén! ¡A eso sí, a mí no me matéis, yo ahora soy palomita, eh! Vale, 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 Rubén, Rubén, no, 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 Rubén es palomita, ¿vale? ¡Vamos a dejarlo! ¡Que va a ser palomita! No, no, si es que se va a hacer en F sin matarlo. Exactamente. ¡Ja, ja, ja! ¡Vale, Soko! ¡Muy bien! ¡Zoco, te mereces la... ¡El pringado se tira afuera! ¡Es que encima se cae afuera! Voy a matar a alguien, voy a matar a alguien, ¿vale? El primero que pase por aquí muere. ¡Avisados estáis, eh! ¡Madre mía, Soko, por favor! ¡Zoco, que es que Rubén es palomita! ¡Dios, qué hostia se... ¡Qué hostia se metió Rubenillo a tomar por culillo! ¡A tomar por culillo! Vale, 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 ahora Rubén habrá cogido en plan un territorio. Vamos a ver qué tardamos en pillarnos sin matarnos, ¿vale? Sí, segundo. Bueno, ese territorio ha sido en plan dos metros, ¿sabes? De ventaja que... Bueno, dos metros no, llevas como quince. Mmm, interesante. Lo bueno es que si tira mina no da tiempo a activarse. Sí, 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 sí. O igual sí. ¡Oh, no! Igual sí, no sé, eh. Bueno, ¿qué pasa, Rubén? ¡Joder, puta! ¡Te saco de la carretera! Es que yo no te puedo matarte, tendré que putearte de alguna forma. ¡Madre, puta! Está tuneado, hombre. Es que claro, si no se le mata es complicado, ¿eh? ¿Eh? Si no te puedo matarte es difícil adelantarte. Bueno, te puedo adelantar, pero podré morir yo. ¡No, te lo que está pillando! Vale, vale, vale. ¡Rubenillo, ¿qué quieres pillar? No, ¿eh? Vale, no te puedo explotar el coche, pero sí te puedo disparar, ¿no? ¿Eh? No te puedo reventar el coche, pero sí te puedo disparar, ¿no? Vale, sí, disparar, sí. Vale. Vale, saca la cabeza, ¿eh? ¿Ah? ¿Por qué no lo pongo a patar? Que ahora tienes la cabeza que parece una calabaza. ¡Una calabeza! ¡Madre mía, bro! ¡Madre mía! ¡La de mi gato de pan que estoy esquivando! ¡Una calaza! Por favor, Rubén, eso no tiene ni puta gracia, ¿vale? Si tenemos ya un poquito más de... ¡Se me va, se me va, se me va! ¡Cago en la puta! ¡Se te fue! Hostia, me he hecho un derrape ahí sin querer, tío. ¿Qué es la vida, chaval? Me sacáis tres días. ¡Madre mía, si es que somos los días! ¡Madre mía, Rubén! ¿Cómo corre, eh? Si no corre nada, pero es que no te puedo matar. ¡Ay, qué putada! Pero no sé por qué soy muy bueno y no me coges. No, no, porque me acabas de decir que es ilegal matarte. Entonces, yo soy cumplidor de leyes. Ah, vale. Que no tenga que llegar aquí la mafia a incumplir la ley. Pero es que esa ley no está escrita. Esa ley es una ley... Es una ley verbal no escrita, pero sí grabada. Entonces, las que las verbales no escritas son las que más se respetan, que lo sepa. Donde la ley... Donde la ley no es ley, sino que es ley A. ¡Hostia puta! Se me acabó. ¡Bien! ¡Granos, Rubenillo! ¡Woo! ¡Bien, chicos! Ya podéis ganarme. ¿En serio? Gracias. ¡Hay que hacer un wallride con este coche! No llego a esa plata. ¡Lul, qué guapo! ¡Qué bien, oye! Espérate, Ruben. Mira, voy a ser tan buena persona, Ruben, que voy a volver y te voy a dar un coche. Es que no llego ni de bro. Pero solamente te voy a dar uno, eh. Vale, vale. Suficiente, suficiente. Aprovechalo, porque estos coches son muy caros. Y a lo mejor te reviento la vida. ¡Oh, yo ya por lo menos me he adelantado! No llego ni de bro. Oye, claro, si estoy aquí esperando... Toma, Rubenillo, el carro. ¡Hostia, que yo tampoco llego! Que no vas a llegar, pero que no vas a llegar. Es que yo no he llegado, que no, no, no. Por cierto, Ruben, ten cuidado con este coche que es muy potente. Vale. Por cierto, el coche de Flow está tuneado. A tope. Eh, eh, a ver. ¿Qué haces? Que el coche es para mí, eh. ¿Dónde te crees que vas? ¡Qué marguera! Yo me quería llevar tu coche, Ruben. ¡Madre mía, el coche del abuelo! ¡Eh! Pero este es tonto. Tú, tío, Zoco, que me cuesta un montón reaparecerlos. Es que mi coche no corre para lado a mí. No sé qué estás haciendo. Pero es que reaparezco a tomar por saco, tío. Para volver es una movida, ¿sabes? O sea, me da el coche y me lo quita, tío. O sea, que si no no llego, tío. Espera, que llevo otro. ¡No os pereis, niños! Es que yo tengo el Roosevelt, gilipollas. ¡No os pereis, niños! Yo tampoco llego con este. No sé si yo te has enterado. ¡No os pereis, niños! Que yo llevo otro coche que no me cuesta nada. Vale. Ya estoy aquí, eh. Pero ¿qué hacéis? Estoy trayendo otro coche. ¡Sois unos mariones! ¡Dios! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Ha llegado en el Roosevelt. ¡Qué chiste, tío! Ha llegado en el Roosevelt. ¡Qué chiste! O sea, he tocado la puta plataforma. ¿Pero habéis llegado? Que no, que no. Ahí dejo otro coche. Pero es para mí. Os cogeré antes de que reaparezca. Ya, ya, eso quiero. ¡Ah, me voy! Eso no te iba a matar. Vale, entonces ahora me pongo aquí. Lo que pasa es que hay corrido el riesgo de que se hace cuatro minutos. No te preocupes, Rubén, que igual pillas en el aire. ¡Yo no lo llevo! ¡Ay, no lo llevo! ¡Y no llena! ¡Qué parguela! ¡Oh, tío! ¿Qué parguela? Eso ya es cosa tuya, Rubén. Tío, o sea, no llego. Vamos. ¿Tú cómo lo llevas, Toco? Es súper complicado. O sea, pasarse el World Raid es complicadísimo, tío. O sea, hay que ir como por la parte de arriba del World Raid todo el rato. Es que es imposible, tío. ¿Qué pasa? ¿Podéis o no podéis? Podemos, no. Podemos, no. Foco y yo. Foco y yo. Es que me quedo al límite del... ¡Vamooos para abajo! Creo que tengo que echarme más para atrás. Yo no tenía broma con el Roosevelt, o sea... Yo no tenía broma. Yo creo que me columpio con las tres vueltas, ¿no? No, 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 no. ¡Etsío! Es que venían dos y digo, pues uno más. ¡Vamá! ¡Romida! Pero si nos echamos más atrás, llegamos. ¡Vamá las uvas! Sí, pero ¿cuánto más atrás? No, 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 no. Mucho. Un par de kilómetros. Yo no llego con este y tú con ese... Yo lo que no entiendo, Zoco, es que tengas un coche de estos y no lo hayas turnado al 100%. Yo antes venía con toda la carrerilla y no he llegado igualmente. ¡Vamooos! Yo sí que he llegado a la primera, ¿eh? Tal cual. Vale, el tuyo, ¿vale? ¡Vale! ¡Uf! ¡Un nuevo vídeo! ¡Qué bien! Estoy suicidado. Vale, vale, sí que puedo llegar. Lo que pasa es que me tengo que echar más atrás. ¡Maldito! ¡Maldito Wallride, tío! ¿En serio? Eso es dificilísimo. ¡Guau! Casi, no. Madre mía, Rubén, si has hecho el salto de... ¡Ehhh! Esta es la vez que más lejos he llegado. Eso sí tengo que decir. ¿En serio? He llegado a tocar la plataforma. Rubén, te compro el... El pan. El rebufo. ¡Ehhh! Chavales, yo voy a decir una cosa. No me lo puedo pasar, ¿eh? ¿Qué dices, Rubén? ¿Qué me ofreces? ¡Ehhh! He visto como lo has dado 50 veces al cuadrado, ¿eh? Ya. ¿Me ofreces una baja? ¡No puedo! ¡No puedo, tío! ¡Ehhh! Rubén, la cosa es intentar pasándolo, pero bueno, ¿eh? Ya lo sé. Es que no se está. Yo voy a tener que volver para pillar guerrería. ¿Eh? Escúchame, escúchame. Voy a volver para pillar guerrería porque eso es imposible, ¿eh? Nada, yo algún día intentaré pasármelo. Pero, ¿qué haces? ¡Madre mía! ¿Cómo se fue la tirita después de quemar? Pero, ¿qué haces? ¿Por qué os matís? Porque me está intentando matar. ¡Madre! ¿Cómo llora, por favor? O sea, ¿quién ha empezado matando? Por favor, pero dejados de matar y hacer la carrera. ¡Madre mía! Porque hay uno al revés ahí, tío. ¿Qué hacéis? Por favor. Bueno, yo me pido a hacer la carrera. Que os den. Estamos cogiendo carrerilla, que nuestros coches no llegan. ¡Pojo de carrerilla! ¿Os habéis ido a casa? No, pero voy a coger carrerilla. ¿No es que no llegamos? Vale, tengo que hacerlo del tirón, ¿eh? Flow. Concentración. Vale. Concentración. No llega el coche. ¡Y no llega mi coche! Mi coche tampoco llega. ¿Ahora qué pasa? Ahora, porque ahora vas primero. Y ahora es por el alcance. No, yo creo que es que han hecho un update. Han hecho un update ahora y han bajado los coches. Vale, ahora sí que llego y de sobra. Vamos. ¡Adiós! Vale, a ver si puedes hacer el wallride. Flow. Yo creo que no vas al poder, ¿eh? No me he quedado. No me lo puedo pasar yo esto. O sea, necesito carrerilla, pero en plan épica, ¿eh? Flow, putra, meto un coche. Que no, no, no. No necesito yo. Cogería un misil y te mataría. ¿Cómo veas con el coche? Flow. Que no puedo, que no. Que necesito mi coche ahora yo. Meto un coche. Flow, yo me he cogido carrerilla y llego, ¿eh? De sobra. Sí, sí, por eso, por eso. ¿Pero has hecho el wallride? Sí. ¿Te has pasado el wallride? Eh, le acabo de cagar yo solo, pero... Es que me lo has traído, vamos. No, 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 estoy cogiendo carrerilla. Putra, y para eso me freno. ¿Dónde vas? Ahí viene a por mí. ¿Pero qué es tu remufo, tío? ¿Te has pillado? Sí, pero frena, hijo puta. No puedo, ya ni que me pare. Lástima. Vale, aceleramos al máximo poder. Sí que sí puede, pero tienes que hacerlo muy, muy bien, ¿eh? Vale. Vamos. Vamos. Ahora sí basta, llegare. ¡Oh! ¡Dime que esta es la buena! Y me quedo al borde. Tú, tío, ¿por qué? No se puede hacer el wallride, es imposible, ¿eh? Intenta ir todo lo arriba que puedas. ¿Lo has hecho eso? Arriba del todo, sí, 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 sí. No puede ser, o sea, me quedo al puto borde, tío. ¡No, tío! Vale, vale, sí que se puede, sí que se puede, Flo. ¿Has hecho wallride? Eh, es casi. Pero si es que yo me choco con la plataforma de arriba, tío. Cuando sales, me choco con la plataforma. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, 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 sí. ¿Decir sabes lo que te quiero? Sí. Sí. Te quiero, ¿lo sabes? No, no. ¡Rubén, mariquita! Madre mía, ¿qué ahora se va a meter con los homosexuales, por favor? Pues no, hijo mío. No se va a meter, pero bueno. ¡Entonces no lo digan! ¡Madre mía! ¡Salud! Quieren huevo, Fogos, el Rubén. Sí, sí, vamos. Eres el que lo ha dicho, ¿no? ¿Yo? ¿Qué dices? A ver, yo le he dicho... ¡Madre mía, Rubén, que se mete en jardines y se nos ha de salir! ¡Madre mía, yo no he dicho Flo, mariquita, ya ha salido! ¡Se meten los jardines en la esquina! ¡Se meten los jardines, Daz! ¡Madre mía, por favor! ¡Que alguien lo mate! ¡Vamos, he llegado! ¡Sí! ¿Has pillado el punto? Esa pregunta. Sí, he llegado, he llegado. ¿En serio? Pues quítate de en medio, Rubén, te reviento, ¿eh? ¡Ojo, ojo, ojo! Sí, 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 lo recupera, lo recupera. ¡No llega aquí arriba! ¡Ojo, no! ¡Sí, no! ¡Mierda! ¡Quiero llorar! Entonces, esas dos vueltas, ¿no, Flo? ¡No a la noche! ¡Quiero llorar, quiero llorar! ¡Quiero llorar todo el rato! ¡Vale, vale! ¡Uy, oye! Pues si no se me cruzase... Que el problema no es el Wallray, el problema es lo de arriba. Ah, bueno, pues es que yo no cojo... Que aquí no se llega, tío. Aquí no se maldito llega. Yo no cojo ni el Wallray, en realidad. Es que es arriba. O sea, es pillar el Wallray con tantísima fuerza, que llegues arriba. O sea, necesito rebufos. ¡Oh, no, no! ¡Buena! Pues es el rebufo, Rubén. ¡No! ¡Y me ha rebotado! Madre mía, Zoco, vaya mierda de santo. Y muere explotado. ¡Eh, me ha rebotado! ¿Alguien lo ha visto? Yo sí. Mejor, ha sido muy patético. ¡Vale, vale, 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 vale! Y llega. ¡Madre mía, madre mía! ¡A ver, RIP cascos, RIP cascos! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡R, I, P, casqueos! Me he echado marcha atrás y me he tirado. ¡Qué grande, Rubén, y yo! ¡Puede ser! ¡Vaya, pon ahí la nota! ¡Que voy a volver a llegar! ¡Voy a llegar! Oye, oye, Rubén, 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 que me estoy quedando sordo, tío. Sí, 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 relájate un poco, tío. ¡Tómate un zumo! ¡Un zumo! ¡Tómate un zumo de... ¡Con el coche más lento, chicas! ¡Madre mía, chicas! ¡Madre mía, chaval! ¡Me tenía hasta la oído! Vale, entonces dices que ya te podemos matar, ¿no? Y ahí no eres palomita, que tienes el coche mejor, ¿no? ¡Madre mía! He ganado ya, vuelta dos, hemos ganado, he ganado. ¿Qué vas a ganar? ¿Pero tú qué vas a ganar? ¿Vas a ganar un capón? ¿Tú ha ganado una vuelta? Sí. Eso lo habrás dicho tú, pero lo que pone es lo que pone. A ver, ahí pone tres vueltas. Ahí pone que ha ganado. ¡No, pues te callas! ¡Venga! Zoco ha llegado también. Sí. Lo hago en todo. Yo no soy capaz, ¿eh? Llevo aquí como tres minutos o y medio. Yo he llegado con el... ¿Alguna técnica para poder llegar mejor? Nada, yo hago eso, sumo arriba de todo. Normal y corriente, no sé. Yo no soy capaz. O sea, no, me pega en el borde. Bueno, evidentemente saltar por la parte de arriba, claro. Sí, 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 hombre, claro, eso lo hago. Pero me pega en el borde y es impossible. Pues nada, impossible is nothing. Nothing is nothing. Me estoy poniendo muy nervioso. Madre mía. Tranquilo, tranquilo. Ya voy ahí y te doy un empujoncito. Estoy tan nervioso que hasta estoy nervioso. Eso, pero intenta ir en el warring lo más arriba que pueda. Pero sí voy arriba. Pero sí. Es que voy tan arriba que el coche se cruza, tío. Flipas. Flipas. Flipas, pipas. Tijuana. Ah, amigo. Moraría a Tijuana en verdad, ¿eh? Sí, amigo. Una vez Crusty se emborrachó en Tijuana. ¿Vamos? Ah, amigo. Qué buena gente, Crusty. Sí. Comió pipas. ¡Oh! No, tío. Tijuana, México. Me cago en todo, macho. No puedo. Ah, amigo. Ah, compañero. Ay. O sea, estoy desesperado ya aquí. Necesito poder divino, poder de zombie. ¿Quieres que te deje el coche para que te lo pases? No, gracias. No quiero tu broza. No quiero tu coche de un DLC de San Valentín. Quiero DLC de Halloween. San Valentín poniéndose primero. Madre guay. Prefiero ganar con mi Halloween. Pero que no vas a ganar con tu Halloween. Voy a ganar yo con mi... Pero no se ha acabado la carrera, ¿eh? Madre mía. Me encanta cuando canta Victoria. Queda tres vueltas y medio. En el minuto 12.53. No, 12.30. Ya, ya. Pero en el 12.53 lo adelantaré. A ver. Sí, bueno. Eso es que me vas a adelantar. Te saco, creo que... Pero es que todavía... O sea, todavía no logro comprender. Vale, voy para allá, voy para allá. Venga. Tío, a mí cuando subo para saltar se me cruza el coche, tío. O sea, es que es todo el rato igual. No puedo hacer nada. ¿Soy 53, saco? No puedo hacer nada, no puedo hacer nada, tío. Bueno, tranquilo. Cuando te quedas media hora saltando, te alcanzaré. Ah, vale. Vamos. No puedo hacer absolutamente nada, macho. Es que falta poder en el coche. Es que ahora llevo el alcance. Es que ahora llevo el alcance. Es que ahora llevo el alcance. Vale, ahora sí, ahora sí. He conseguido subir, ¿eh? Iey. Soy primero, ¿eh, SoCo? ¿Qué? Cosas de ir primero, SoCo. Es que me joda el alcance. ¡Hala, lo que te ha dicho! Cosas de alcanza de ir alcanzada. ¡Si, haldo, tu, turu! ¡Turu, turu, turu! ¡Turu, turu, turu! Yo creo que cuando se acabe la carrera... hablaré. Yo creo que cuando se acabe la carrera... ...le reventaré. Sí, también. Lo que no puede estar. Me cago en todo, tío. ¿Cómo de rapa el coche este, macho? Sí, sí, sí. loads bastante las curvas. ¿Se va bastante las... Hombre, Ruben, ¿cuántas decías que me sacabas? Eh, por eso te sigo sacando huevos ¡Hala! También lo que he contestado Madre mía, que están aquí, que se tiran de los pelos Un huevo, dice, miradlo, tío, mira el mínimo abajo ¿Estáis ya en los saltos? Te saco un huevo, dos años ¿Estáis ya en el salto? Eh, sí La leche, tío, yo acabo de entrar a la segunda vuelta Yo con el alcance este... Bueno, corre, 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 corre Pero que ni toco la plataforma, de hecho Ojo, vamos, me lo pasé ¿En serio? Claro ¿Ha aprovechado el alcance mío? ¿Pero has pasado también el wallride? No, eso después Si lo difícil es el wallride, tío Primero quiero ver a Ruben sin alcance A ver si se lo pasa No, ahora sí, ahora sí me lo puedo pasar Vale, no podía era antes, yendo primero Chaval, corre Flow, corre Flow Que tienes que llegar antes que ellos Vamos Calabaza asesina Yo tengo un casco feo de mierda Tío, cámbiatelo Eh, me voy a cambiar en marcha Ah, no, no, tengo que estar fuera del coche Y de hecho no me deja acceder al menú desde aquí Madre mía Eh, es cierto Sabes que sí, ¿no? Al menú No, 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 a mí no me deja, eh Cierto, sabes que sí, ¿no? Pues nada, no me deja Cállate ¡Cabeza de nalga! Vale, ahora sí que se nota que voy más rápido Vale, derrapamos un poquito por aquí mientras subimos Qué útil, oye Y me he quedado al borde ¡Vamos! Vale, voy de camino, eh Tengo que alcanzarlo a la primera y hacerlo todo de golpe A ver, Soco, te explico cómo está el tema Tú me matas ahí Tú me matas ahí Y tú y yo dejándote ser amigos ¡Alguna! Me da igual Me da igual Da igual Esto y yo dejándote ser amigos He llevado con retraso Vamos ¿Qué? Vale, estoy, eh Estoy en el estoy Voy a aprovechar para que fuertes el buffo cuando pases Vale, 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 vale Atención, eh Voy a ir tan rápido De hecho, después del carril, de hecho, que si yo te voy a chocar conmigo Vale, voy a ir tan rápido que ni me vas a oler Tío, ahora no puedo hacer el wallrace por el alcance Qué bien, carril más adelante ¡Vamoooos! No te puedo coger, wallrace Coge, parate, eh Qué bien, oye Aceleración Potencia Poder Sudor Te frena, tío Qué cabrón Pero si me has dicho que ya lo tenías Que bien tener Y... vale Esto y cof Digo, estoy aquí Vale Vale, estoy en wallrace Otra vez al borde ¡Vamoooos! Y esa te la pasas a la primera flor ¡Aaaaaaah! ¡Chueña! Que me he quedao en el borde ¿Serio? Me he matao Madre mía A mí que lo que me gusta es este salto y no el wallrace, tío Bueno, wallrace todavía no lo sabes Claro, antes te la has pasado, de coño No, o sea, he llegado dos veces Que de coña, he llegado dos veces el día De coño, no, de coña He dicho de la pasada, de coño Vale Madre mía Ha sido sin querer, ha sido un fallo lingüístico ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sube! ¡No, tío! Vale, ¿Cómo lo llevas, Toco? ¡Pues ya me has escuchado! ¡Perfecto! Que te caigas todo el rato, me viene bien Reboto arriba También me viene bien que Rubén no se lo pase A ver, tranquilo Rubén, ¿cuándo vas a aparecer aquí, tío? ¿Eh? Rubén, si te echa de menos por aquí, ¿cuándo vienes? Eh... Pues ahora, cuando me dejéis ¡No, tío! ¡No, me cago en tu cara! Te estaba pillando el reufo ¿Qué te pasa? No, no llevo fuerza ¡Fuerza! ¡Bish! ¡Ostión! ¡A la mierda! ¿Te has pasado? ¡Oh! Espérate, que parece que voy mega lento Hiper lento Un poco más lento Y me la hago ostio ¡Qué grande! Rubén y yo el grande le llamo Gracias, gracias Nada, es que es muy alto Vale Me cago en todo, tío ¿A que me juego en la piscina una de estas? ¡Ah, que sí! ¿Os imagináis? ¡Pasa! ¡No! ¡Es que ahora están los problemas de esto! ¿Qué sé decir? ¡Claro! El problema de que no Exactamente ¡Veo que lo has pillado! ¡Veo que veo que soy un ciego! ¡Veo, veo! ¿Qué ves? ¿Una plataforma? ¿Y qué plataforma es? ¡Eh! ¡Eh! ¡Me lo... casi! ¡Zoco se lo ha pasado! ¡Ah, no! ¡Casi, casi, casi! ¡Vale! ¡Rubenillo es un borderline! ¿Se puede decir? ¡Rubenillo se lo ha vuelto a pasar así! ¡Si, de suerte! ¡Y se vuelve a caer para abajo! ¡Esto es increíble! ¡Esto es increíble! ¡Rubenillo lo ha vuelto a hacer! ¡Y tan rápido que me paso, tío! ¡Claro! Oye... No ha pasado la dos vuelta a lo mismo ¡Jo, jo! Me ha aparecido un Rubenillo al lado Sí, lo mismo digo Vale, vale, vale Increíble, o sea, van dos vueltas que me he pasado lo mismo Que me lo paso y me caigo para atrás Yo me lo he pasado Adiós Adiós Hasta luego ¡Hasta nunca! ¡Parguelas! ¿Guelas? ¡Guelas, guelas, culoonguelas! ¡Madre mía! ¡Genial! Solamente digo que el que se lo vaya a pasar ahora Va a flipar No, tío Que yo me lo acabo de volver a pasar, hijoputa No, 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 pero ha sido... Uf, eso vale No, no, ah, que ha quedado aquí mi mina Que bien, oye ¡Au! En serio al lado del... ¡Ja, ja, ja! Pero es que no sabe dónde estaba, Zoco En el límite No, no me he visto, no he visto No, pero ha pillado el punto, ha sido bueno Sí, 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 lo he pillado, lo he pillado ¡Ja, ja, ja! Iba, iba a ir a sacar un bisil Solamente, solamente ha matado a Rubén Una vez en esta carrera, eso sí Ha sido una vez que te ha contado Cuarenta y tres No, por cuarenta y tres, no, por cuarenta y tres Que vas a morir después de... ¡Hala lo que me ha dicho! Estoy dando vueltas de campana del susto Y no es mentira ¡Madre mía! Vale, ya está Nada, ahora no me lo paso ¡Gracias, Flo! De nada, hombre, cuando quieras te lo firmo Special dedication for Rubén y Joe Kisses para ti ¡Vamos! ¡Dime que sí! ¡Ojo que Zoco tiene otra mina! ¡Ahí van! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Cuatro! Si llego a leer, Rubén y yo ha reventado a Zoco Me parto el culo, chaval ¿Tengo que ir? No sé, por lo que sea Se acaba de bajar del coche para reventarlo Por si ha repuesto la mina, cualquier historia, ¿sabes? ¿La ha repuesto? ¿Pero qué vi? Voy a reponer ¡La ha repuesto! ¡La ha repuesto porque es un rencoroso! Vale, vale ¿Sabes que Zoco ya se lo ha pasado? No he repuesto nada Pero bueno, está a tu ritmo Yo también me lo he pasado ¿Tú no? ¡Eh, no! ¡Me lo he pasado! ¡Hasta que me han matado, fíjate! ¡Yo lo he matado, eh! ¡Ha sido un explosivo! ¡Vamos! Tengo points ¿Y por qué se le llama explosivo? Es que antes se le llamaba explosivos y ahora son ex No, antes era explosión ¿Qué dices? Sí Yo estoy dándole sentido a la palabra De explosión Se llamaba explosivo, pero se ve que ya... Luego cortaron y es su ex, explosivo Interesante Ajá ¿A que sí? Es que le doy vueltas a todo Avisa a la RAE, ¿sabes? Para que lo apunten No sé lo que es la RAE No sé ¡Madre mía! Pues eso no dice... Que sí que lo sé Es la real hamburguesa Española 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 Hamburguesa Vale, vale Atención, ¿eh? Que voy al tercer intento Vale, Rubenillo Si, Rubenillo se lo ha pasado también Voy al tercer intento, ¿eh? Dejan de tocar los huevos, me lo paso Fíjate que gasolina Ya, a ver, Rubenillo Si es que... Eso toca huevos Vamos La de ir primero a sacarle 40 segundos Y no llego ¡Qué bien! Vale, sé que Ruben ha repuesto la mina Pero vamos, claro que lo sé, chaval Sí, sí, sí ¡Oye, que me lo paso en la primera! ¡Madre mía! Sí, sí, manda pelota de tenis que me he caído por hablar Eso es un poco el karma, ¿eh? Es un poco el poco ¿Sabes? O el moco O el zoco Madre mía, si eso lo he dicho al principio de la carrera ¿El qué? ¿Que zoco es un moco? ¿O que zoco tiene un moco? No, moco Vale, 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 vale Ahora sí que me lo paso Hay que tener cuidado con las minas de Ruben Madre mía Es que ¿por qué dices? O sea, si a mí no tengo minas Pero bueno, todos lo mismo Vale, vale, vale Pues Flow acaba de proclamarse campeón de esta carrerita Que la verdad que ha sido larga, durita, intensa y bonita Ajá Gia Gia, ajá Gia West Coast Pero antes Un anticipo Y entro en la meta En primer lugar ¿Qué hacía Rubenillo de tu coche? Que decíate que ibas primero Yo primero No ibas O sea, no ibas O sea, no ibas A ver, voy a llamarlo a Ruben y me traspase O sea, es la típica escena de... Que son suyas y yo esquivándolas Es la típica escena del hombre mayor que pasa por el campo, ¿sabes? Claro, claro Te falta poner la radio gramatic Te ta ta te Te ta ta ra ta re Por favor Casi, eh Zoco Casi Madre mía Zoco Si has reventado a otro planeta Es que se cree que pueden copiar mi estilo de poner C4 si reventa a otro planeta Es que se cree que pueden copiar mi estilo de poner C4 si reventa a otro planeta Pero que tú hay estilo, palguena, pero si ese estilo no es de nadie Es GTA, vale pero bueno, todo terrible Por favor Madre mía El estilo de poner una milita y reventa Vale, atención que quiero ver el salto épico de Rubén Rubén, llevas una velocidad Endiablada, tan endiablada que pareces Un demonio endiablado Sobre todo por la matrícula, vale El caso, que bien, que haces Que haces, que haces Que si no voy al límite no llego Atención, atención, atención Que si que llega, que mentiroso Si llegaba desde el principio Eso ahora, eso ahora No tienes molingas ¿Qué te iba a decir? Y lo matas Turn down for kill Zoco se ha quedado muro Y no se muere Y se muere el Rubén Los dos muertos Oye, una pregunta ¿A dónde pretendéis llegar? Yo a ganar, porque me lo he pasado Ten cuidado con la mina Y casi se choca con el borde Se la ha comido con patatuelas A ver, quiero ver el estilo de Rubén y pasarse esto En concreto no, vale No me gusta tu estilo Rubén Oye, Moralia, tú le has ido a una piscina y no morir Sí, la verdad es que sí Que te caes Rubén, que te quedas al límite Claro, es que si no, no llego ¿En serio? Claro Y ahora habrá una mina de flomo, ¿no? Lo hay, lo hay, lo hay Bien, 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 bien Me gusta que no la haya Oye Rubén, tu estilo ¿Qué le pasa? ¿Te has acordado de echarle pegamento a las ruedas? Es que como va primero no puede pasarse eso Exactamente Es el alcance Es el alcance ¡El alcance! ¡Vamos! ¡El Agaporn y el sabe cómo canta! ¡Vamos! Ojo, ojo que puedo leer la NF de Rubén, ¿eh? Ostras, pues se lo pasa bien en realidad, ¿eh? Vale, Rubén, tienes una oportunidad de no hacerte NF Sí, oye Oye, pues está ahí cerca Hay que dar huevo a la meta, pero sí, ¿eh? Solamente hay una mina Y está en ningún lado No, solamente hay una mina Si no llego a la meta Si es que esto no, si es que no corre No, la meta la tienes aquí a la derecha, ¿eh? Nada, no llego Ojo, 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 ojo Al límite, al límite La tienes ahí 3, 2, 1 La tienes, la tienes, la tienes, ¿eh? ¿Has pillado la meta? No ¿A mí me ha salido que sí? No me ha pillado Pues me ha salido que sí NF Pues nada, chavales NF de Rubén Ay, qué rico En realidad, cuando ganas una carrera Es como una sensación buena Pero cuando se hace un NF de otra persona Es como, oh, la carrera perfecta ¿Qué malda? ¿A que sí, Rubén? Madre mía, por favor ¡Foto, Mati! ¡Qué casco vos feo!